¡Suscríbete al canal! ¡Colócate auriculares, manito! Exactamente igual, y cuando digo la palabra exactamente igual es porque todos llevan el mismo y nuevo ítem de support todos una y otra y otra y otra y otra vez. Ocupando todos los slots para comprar build, excepto obviamente Yusuke, que va con una build full robo de vida. Es decir, en cuanto a cantidad de vida regenerada, lo que van a ver a continuación... Ah, y el hechizo de regeneración de vida también. Los cuatro soportes van con el hechizo que regenera vida. Para que se den una idea, la cantidad de regeneración de vida que va a obtener Yusuke, mejor dicho, es la máxima posible obtenible en el juego. Y además de eso, como si no fuera poco, todo va a ser en post de regenerarle la vida solo a él. Para que se den una idea, ni siquiera un cortacuras que te reducen 50% la curación y el robo de vida va a ser suficiente. Nada es suficiente ante tanta, pero tanta curación. Sin menos con el team sano gameplay, de mejora lugar de todos los tiempos. Con el team full, full, full curación. No voy a ir encima en las redes sociales, unirse al grupo de Whatsapp, Discord, donde estoy yo, aviso cada vez que subí o no. Y también seguirme en Instagram, todas las redes sociales en la descripción. Síganme en TikTok o te juro que voy. Y acá tenemos gente del mejor alucard del mundo para muchos de la historia. El señor Yusuke jugando con el team full verde. Y cuando me refiero a verde, me refiero a full heal. Todos con el hechizo, todos exactamente igual, todos con la misma build. Si hay una partida en la cual podemos decir que esto va a ser full curación, es esta. Florina, Angelita, Estes, Rafaela, todo, todo curación. Y fíjense como ahora no van a terminar, nunca van a la TF. Miren, 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 miren como sube, miren como sube la vida. Primera baja para el equipo enemigo. Chicos, la verdad es que, uy, a menos que se armen, es que creo que ni siquiera, bueno, bueno, se va a dar la kill para Angelita. Angelita con el KS legendario, está en team full support. Bueno, full support y una leucard. Lo que voy a decir es que creo que llega un punto, si bien el corta curas reduce un 50% la regeneración de vida y la curación. Y todo el tema de que tenga que ver con la heal, creo que llega un punto en el cual hay tanta curación que por más que le hagas un 50% de reducción, sigue siendo un montón. Y se va a dar el tío de Nathan y a dormir el Nathan. A dormir el Nathan, a lucardio con la skin verde. El señor este es también con la skin verde, le puede clavar la retri, no, el Rogelio que se lo puede cargarle este, sí, 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 el curandero que se va a dormir. Van a tener que gastar el hechizo. Bueno, activan, es que mira, mira como le sube la vida, pero mira como le sube la vida, brother. Mira como le sube la vida. Sube más que el dólar en Argentina, no es broma, no es broma. Uy, se le viene Rogelio, Rogelio que se le lanza, va por el costado Gato Siño, que le activa la venganza, le mete la primera, clava la segunda, mete la retri por arriba o por abajo. Activa la heal por atrás, uy, se va a dar el tío, creo que Yusuke hasta acá llegaste. Yusuke hasta acá llegaste, o no, o no, o no, doble kill, o doble kill, y puede ser la triple, 3, 2, 1, tiene saltiño, la segunda, dretea, triple kill. Team full support, team full regeneración. Ojo en la mañan, eh. Yo no me tiraría, pero el men se va a tirar, y el men se va a tirar, y el estes que le tanquea, y se va a dormir el estes, y se va a dormir el estes, y encima se le escava el pajarraco. Todo por la kill. Claramente, obviamente, esto no fue coincidencia, esto es premade versus premade. Pero más allá de que sea premade versus premade o no, el hecho de... Uy, guarda la vida, guarda la vida, pero el gato Siño. El gato Siño a ser nanacoco. Eh, por más que sea premado, no, el hecho de armarse un team full support, es una locura. Es una completa locura. Yo siempre lo dije. El... El team full support, pero no full support así como lo ven acá con un alucard. No, no. Full support al 100, está infravalorado. No es broma, no es broma, lo digo en serio. Bueno, bueno, lo va a buscar por el costado, sí, sí, lo quiere, lo quiere. La agarradita, afila, lo mete por delante, por atrás, la venga en Siño, de parte, gato, gato, y clava al saltiño. Tienen el puño, pero no es suficiente. No le bajan la vida, no le bajan la vida. O se arman un corta cura o GG, eh. Y como reinició la season, claro. Yuzuka aprovechó a que se reinició la season. Porque no lo mismo la inteligencia mental de un mítico inmortal al finalizar la season que la inteligencia mental en Mobile Legends de una persona que está en épico. Luego de que se reinició la season, que posiblemente la season anterior haya estado tal vez en épico 1 y bajó de épico 1 a épico 3 o épico 4. Claro, claramente, el épico, y sin ofender a los épicos, porque hay algunos que saben de esto, pero la gran mayoría hay que decir que no lo saben o no se dan cuenta o no prestan atención. En esta partida, es la partida en la cual todo dice armate corta curas. El tanque que se arma de dominancia de hielo. El de daño físico que se arma a la barda. Y el de daño mágico que se arma corta cura o daño mágico. Todo por completo. Por completo. Es que mira, no, no, es que es una locura. La regeneración de vida es una locura. Y no le baja nada. Y no le baja nada. Veremos quién es el primero del equipo enemigo que se arma el corta cura. Y si nadie se arma el corta cura del equipo enemigo, se confirma la teoría de que, bueno, efectivamente en épico la gente... Bueno, no sé si es épico o leyenda, o sea. No sé si Yusuke ya está en leyenda para cuando grabó este video. Que fue hace dos semanas. Doble kill para Yusuke. Hace dos semanas que grabó este gameplay. Por lo tanto, la season recién comenzaba. Pero bueno. Yusuke, acuérdense que también está haciendo el Road to Meet y toda la cosa. Aunque está en su cuenta oficial. Posiblemente esta cuenta ya esté en leyenda cuando juegue esta partida. Que todo el mundo estaba en leyenda hace dos semanas. Hace dos semanas atrás estaba todo el mundo. Y no lo puede matar. Es que no lo puede matar. Y se va a leteado. Le quiero buscar. Ahora sí. Farsa. 3, 2, 1. Va para el lobby. La farsa como que dijo, brother, me quedo acá. Máteme. Máteme. Me da igual todo. Me da igual todo. No le podemos dejar la vida. Y ahora le toca al señorita. Dite, dite, dite. Otro legendario. Otro legendario más para Yusuke. Y como decía. Para mí me parece que es absurdo el tema de tanta regeneración de vida. Pobre Rogelio. Pobre Rogelio. La kill para Florin. La kill para Florin. La ulti de farsa que quiere conectar. Pero no puede con tanta regeneración de vida. No, no. Si ya de por sí Alucard tiene una regeneración de vida descomunal. No, es que es imposible. Es imposible. Si Alucard sabe por sí. Tiene una regeneración de vida que es una locura. Sumable a esto. Estos héroes y es absolutamente absurdo. Pero sí. Y el KS Angelita. El KS Legendario Angelita. Es completamente absurdo. Neita muriendo a mano de este. Si Rafaela. También hay que tener en cuenta una... Uy, guarda el derribo. Guarda el derribo por el costado. Le quiere meter la primería. Clava la ulti. Clava la ulti. Clava el daño. El daño. El daño. No puede aguantar. Si puede aguantar. La regeneración de vida. Lo vuelve inmortal. Más el robo de vida. Y Farsa Corredor. No, no tiene la primera. No tiene para volar. Y triple kill. Y triple kill. Fíjense en cuánto sin gastar habilidades potentes. Sus aliados le regeneran absolutamente todo. Se tiene que convertir en Edith. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente. Y otro legendario más. Lo tiene por el costado. Lo va a agarrar a Nathan. Nathan estuneado. Nathan doleteado. Doble kill. La regeneración que tienen en total. Porque además los cuatro soportes tienen el mismo hechizo. Y otra más. Otra más. Si, si, si. Otra triple. Y la triple. Y la triple. Y la triple. Y la maña. Y la Saba. En 3, 2, 1. Sin nadie. La regeneración de la vida. Pero va a la ulti. Ahora la anjerita. GG. Saba es para el muchacho Yuzuke con 5. Si. ¿Por qué la ulti del Estes? Estes. Pero déjate la ulti. Encima se quedó sin maná. Más tonto el Estes. ¿Para qué le dio? Le clavó la ulti. Ahora ha sido para. Porque ya no le quedaba maná. Y dijo. Bueno. Vaqueo. Porque no tuvo sentido haberle. Haberle geliado. Sí. Cuando se ha terminado todo. Absolutamente todo. Ahí el Estes le respondió. Bueno. El que tenga ganas de traducir. Me va a decir. Que se estuvieron diciendo. Ok. La retre aplicada. Bien. Bien aplicada. Le clava la segundinia. Va para el costado. Le erra la ulti. Pero deletea. Ahora sí. Tiene que venir. Con los soportes. Que regenera vida. No. 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 igual que te armes el corta curas no da igual, te lo tienes que armar, pero me refiero se va a curar un montón se va a curar un montón, porque una cosa es armarte un corta cura contra un alucard o contra un alucard más unestes, pero contra un alucard más unestes pero no a Rafael, más toda la vida, más toda la vida más toda la vida, más toda la vida, más toda la vida se quedó solito pero con Angelita la ulti Angelita que le mete la ulti, lo va a buscar a Philax lo quiere escapar, pero tiene la pasiva, se va deleteado Rogelio que ataca por el costado, lo agarra en el este ahora le mete daño, Angelita, Angelita que se va deleteado, no tiene nadie que le cure, pero queda Yusuke, Yusuke contra el mundo el señor Rogelio que persigue Rogelio que persigue, Rogelio que come a daño, Rogelio que se va, Rogelio que se viene, Rogelio que se destruye, Rogelio para el lobby, otro legendario más, lo tiene por arriba y le clava al ulti, aquí la rafa, ay ay Farsa, Farsa, pero Farsa tenía la de volar Farsa, Farsa merece el reporte, pero reporte bien insano Farsa es el típico jugador de que me pasa mucho en ranked sé que, sé que por ejemplo la Farsa parece troll pero no es un jugador troll, o sea, es un troll pero diferente, ahora lo voy a explicar porque me viene, me viene pasando en ranked y la verdad que da mucha rabia a ese tipo de gente y otra vez el daño, y otra vez el ulti y otra vez el combo, le quita al revir, agatostiño le quita al revir y a dormir, Yusuke y los ángeles guardianes literalmente, literalmente sus ángeles de la guarda ok, clavo a la ulti y se metió en el exo, guarda la vida, guarda la vida pero enemigo, pero enemigo, y a la maña, y a la maña le da el contado por arriba, por abajo le mete el sobrevivir, aguanta, sobrevive sigue chupando daño del nexo pero el nexo no le hace daño porque Yusuke no, no puede ser no puede ser, 33 kills va 33 kills, es que literal no, no, se mete, está loco está completamente loco está completamente loco claro, el hecho el hecho tiene tanta heal tanta regeneración de vida tanto todo hace que miren la build de los soportes miren la build por favor de los soportes solo quiero que observen eso es una locura es realmente una locura o sea se está armando y otra vez el daño y otra vez el daño lo quiero por el costadinho clava la primera va deleteado pero el este que se sigue geleando otro legendario no para de regenerar la vida y sube, la vida y sube, la vida y sube, la vida y sin la ulti angelita ahora si angelita que lo ultea le aumenta la velocidad de ataque de movimiento triple kill y puede ser la maña 3, 2, 1 es la maña y la regeneración que lo para y el asaba y el asaba GG GG absoluto que locura que locura chicos si tienen un equipo porque claro ir a este team no es trolear porque vas con tu equipo o sea si o si tienes que organizarte con alguien por ende si tienen amigos o un squad que sean de este estilo o sea que le gusten probar cosas háganlo ya sea clásica o ranked háganlo y mándenme captura al instagram o al whatsapp y me muestran como le fue pero háganlo bien no inventen tonterías háganlo tal cual acá háganlo con los mismos hechizos con alucard búsquense un amigo o si ustedes manejan bien alucard úsenlo y háganlo y mándenme capturas que tal les salió quiero ver pero ojo miren la build que se están armando los soportes es la misma build para todos todos se tienen que armar la misma build y otra vez el daño si si otra vez el daño otra vez el daño por arriba o por abajo lo quiere agarrar lo quiere aneta pero la pasiva no le permite atacar le mete daño por el costado lo termina deleteando en un segundo guachoteo legendario le pega en la primera va a la segunda se va deleteando la kill para Rafael la cae ese legendario por atrás por adelante doble kill y tiene la triple y va con el salto y va con el salto y va con la vida y va con la vida y clava el ulti y clava el combo triple kill a seguir robando solamente queda bien angelita pero no tiene el ulti no tiene el ulti alucardio tampoco tiene el combo no va a ver sabas como dije la misma build mismo todo nada de inventar ni de nada quiero ver que también les va ahora hablando de un tema muy esencial yo creo que el team full support con nana con rafaela y algún otro soporte de dsc y demás bien usado en épico subis easy obviamente jugando en premade jugando en premade o bueno bueno le mete daño para atrás si si se va deleteado y se va deleteado y otro legendario lo quiere buscar por arriba y por abajo lo va a deletear ahora si le toca la señorita farsa ahora es el rojello que se convierte en humano pero no puede sobrevivir el lobito al lobby triple kill y va a la mañe triple kill y va a la mañe y si 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 adiós al revivir fila con el derribo le puede conectar va por atrás por adelante se puede convertir en fila no 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 es de ir para el lobby otra vez otra kill se la roba florina las habas casi que llegó 45 kills 0 muertes 9 9 asistencias que bestialidad de partida que bestialidad de partida lo digo en serio lo digo en serio si había una cosa que me hubiese gustado ver es una vez una lucar con tanta regeneración de vida o sea que todos los soportes igual esto a ver los soportes están jugando muy bien y todo lo que quieras pero yo creo que se puede mejorar o sea yo creo que los soportes podrían jugar mucho mejor claramente tenes que conseguir 4 main support un main angela un main florin un main estes un main rafaela bueno bueno le va a conectar el ulti le conecta el ulti le mete el daño y angelita con el kse legendario por atrás por adelante el derribo aéreo de parte gato siño que se convierte ahora si le mete daño pero no es suficiente porque viene por el costado se va borrado ahora leite que no le da el chupa chupa y lo tiene la gato y va gato y otra kill y otra kill y era triple triple kill la robadinha de parte de rafagot porque va a ver para usar a angela no hay que ser dios pero hay que saber a quien ultear en esta partida realmente una angela cualquiera la podría usar porque solamente le va a ultear a yusuke pero para por ejemplo al que si habría que saber jugarle es a una rafaela poner bien la ulti florín timiar bien este es también por lo suyo por lo que veo ahora nadie del equipo enemigo se compró cortacura yo creo que en una partida de rango mítico a mítico honorario de ese rango para arriba ya no va a haber manera de que el equipo enemigo no te compre cortacura por ende si lo quieren probar y que el enemigo no te compre cortacura sin ofender a la gente de épico que ahora actualmente está en épico pero es la realidad en épico la gente no presta atención a la build es una realidad no es que lo estoy diciendo por desprestigiar todo el mundo baja a épico luego de terminar el season y es la realidad baja a épico y es como jugar en el olimpo o sea vas a matar a matar a matar a matar y a todo el mundo solamente le importa matar bueno el equipo enemigo dice ya martes de todo voy a pushar medio voy a pushar medio solo me importa medio la balita de Nathan y balita balita y balita 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 Nathan por acá Nathan que lo baila Nathan que lo quiere Nathan que lo detea otro legendario que le conecta daño y un suke panlobi doble kill y bala triple triple kill nexo que está cayendo farsa que se puede ir volando farsa si te frenas farsa sos troll si te frenas sos troll si no volas sos troll sos troll 100% estaba 100% seguro que la farsa era troll pero es el típico troll que trollea porque dice ah no ya la partida ya terminó ya nos ganaron al minuto 5 te pones me pasa un montón de gente que me tocan ranked y es tan tedioso jugar con gente así pero bueno lamentablemente toca lamentablemente toca bueno bueno nexo a dormir el nexo y voy es especial para mejorar al lugar de todos los tiempos el señor yu suke yi yi 53 010 de score y puntaje final 25.8 mira esa bill mira la bill y no la de yuzu no la de yuzu así que bien gente este fue el video del día de chute espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado si es así no olviden dejar su rico venoso venoso like también suscribirse al canal y activar la campana para que youtube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que youtube te avisa pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de discord donde ahí te arrobo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente el momento que subo video nuevo ahora sin más me fui por hoy nos vemos en la próxima y como les digo siempre manténganse en la fucking bitch lo que play juega a 3 una partida a 3 rach chau chau